El barítono y actor murió el domingo 25 de enero del 2015 de un derrame cerebral, a los 87 años de edad, en su casa de Tepoztlán, Morelos, donde vivió los últimos 7 años de su vida. Del espectáculo se había retirado hace más de 35 años para dedicarse a los negocios, aunque en sus últimos años estaba completamente retirado de todo y se dedicaba a ver la televisión, en especial sus películas y a escuchar su música, su falsete finísimo y con su vibrato claro y potente como su voz, lo convirtieron en un gran intérprete de la música mexicana. Sin haber nacido en México, pequeño e insignificante detalle que se saltó con elegancia para ayudar a construir la historia musical de nuestro país.